Todo empieza con una tragedia humanitaria y con unas imágenes impactantes. Imágenes como estas grabadas en abril en Somalia para poner en marcha la jornada de colecta de la cadena de felicidad. Cada vez encontramos más esqueletos de dromedarios como este. Un enviado especial de la radiotelevisión suiza acompañó a la ONG Save the Children porque es necesario mostrar el hambre para que la gente haga donaciones. Si no hay imágenes impactantes, no hay dinero. De ahí esta curiosa alianza entre medios de comunicación y ayuda humanitaria. Esta mañana nos hacíamos muchas preguntas, porque se habla mucho del hambre, pero no se ve representado en los medios de comunicación, en la prensa. Nos preguntábamos si la población suiza sería solidaria. Estas imágenes hicieron arder las líneas telefónicas. Los donativos empezaron a llegar porque la gente había visto las imágenes de la hambruna y del sufrimiento. Inmediatamente después se produjo un aumento masivo de las donaciones. Llevamos todo el día pendiente. ¿Cómo va la colecta, Richard? Las donaciones rozan los cuatro millones. Es realmente extraordinario. Todos los medios son buenos para que los donantes abran la cartera. En abril de 2017, la cadena de felicidad recurrió por primera vez a las jóvenes estrellas de la red. Dear Caroline es una youtuber de la suiza francófona, una influencer. Cuenta con 200.000 seguidores, principalmente chicas de entre 13 y 30 años. Lo único que quieren es estar al corriente, poder hacer donativos y ayudar. He recibido montones de Snapchats de mis seguidores, diciéndome que habían donado. Creo que es sencillamente genial. El centro de logística de Médicos sin fronteras en Burdeos, al lado del aeropuerto. La mercancía obtenida obtenida con el dinero de las donaciones sale en Palais para responder a las necesidades de los equipos desplazados a las zonas afectadas. Es una auténtica fábrica que da trabajo a 150 personas. Funciona ininterrumpidamente porque las catástrofes humanitarias no descansan nunca. Vamos a entrar en el almacén de logística. Allí está todo el material de apoyo para la actividad sanitaria. Es como un bazar, en el que encontramos un poco de cada cosa. Desde una escoba a un rollo de papel de cocina, depósitos, motobombas... Un auténtico supermercado de la solidaridad. Pero, a diferencia del comercio al pormenor, este sector no conoce la crisis. El centro no deja de crecer. Las lonas que damos a los refugiados para que se protejan... En los campos de refugiados. Generadores para producir electricidad. Esto es una motobomba. También vamos a mandar motobombas para distribuir agua. Agua limpia. En 2016, 130 millones de euros transitaron por estos almacenes. 23 millones más que en 2015. ¿Estás con el módulo de material inyectable del kit de hospitales o es? El año pasado se enviaron más de 5.000 toneladas de mercancías. El 80% eran medicamentos. En caso de ébola, cólera o catástrofe natural, 500 tipos diferentes de kits médicos se renuevan constantemente y se adaptan a las condiciones extremas. Aquí hay vacunas. Y este aparato que registra las temperaturas cada 15 minutos. Cuando baja 2 grados o sube más de 8, una alerta nos comunica la temperatura que se ha registrado, durante cuánto tiempo y el producto que estaban utilizando. Entonces, les damos el ok para seguir usándolo, porque hay productos más resistentes o, desgraciadamente, les decimos que lo tiren. A esto se añade un elemento indispensable para toda misión humanitaria. Preparamos vehículos 4x4 para las misiones de médicos sin fronteras. Los recibimos directamente de Toyota Japón. ¿Cuánto cuesta un vehículo como este? Unos 25.000 euros. Aquí los modificamos para adaptarlos a las misiones de médicos sin fronteras. Instalamos estas protecciones a los vehículos. Retocamos un poco el motor. Ponemos un filtro para depurar aún más el gasóleo. Pero aunque reforcemos los coches, teniendo en cuenta los caminos por los que se mueven, al cabo de uno o dos años, quedan fuera de servicio. En caso de crisis, no dudan en enviar los vehículos por avión. Entonces, Philippe Casé y su equipo tienen que hacer malabares con los presupuestos. Cuando se producen grandes emergencias y hay que fletar un avión entero, desde un Airbus, un 747, hasta aviones y leucine, es necesario tomar decisiones rápidas. Cuanto más se tarde, más sube el precio. Porque otras personas, otras organizaciones, también los quieren. Naciones Unidas, por ejemplo, es muy rápida y tiene unas necesidades muy grandes. Un avión puede costar unos 180.000 por un vuelo y rápidamente subir a 200.000, 210.000, 220.000, si esperamos. O peor aún, se nos pueden adelantar otros y quedarnos sin avión. Cifras astronómicas. Médicos sin fronteras puede liberar de urgencias sumas de hasta 25 millones de euros. Médicos sin fronteras se ha convertido en una gran organización reconocida. Siempre hacemos todo lo posible para intervenir y ayudar a las poblaciones y para que los resultados sean buenos. Si hay que poner medios, los ponemos. Pero no puedo negar la existencia de un auténtico mercado humanitario. Es un hecho. La ayuda humanitaria se ha convertido en una industria gigantesca, sin ánimo de lucro, es cierto, pero con la misma estrategia que las grandes empresas. Con ingresos, gastos, objetivos. Dentro de este mercado, el más importante es el de la emergencia. Y Médicos sin fronteras se ha convertido en una multinacional presente en 70 países, en constante desarrollo, alimentada por la explosión de las crisis en el mundo. En Ginebra, Médicos sin fronteras suiza ha experimentado el mismo crecimiento espectacular. La organización tiene sus oficinas en un gran edificio, situado en pleno centro. En diez años ha duplicado el tamaño. Todo esto hay que financiarlo y se necesitan más fondos. De eso se encarga Severin Bonnet, especialista en marketing directo. Adquirió mucha experiencia en la venta de cosméticos por correo. Enviamos un cuestionario a los donantes para conocer su opinión sobre la revista Reacción. La revista preferida de los donantes es esta. Es la que ha ganado. ¿La ayuda humanitaria se vende de la misma manera que se venden los productos cosméticos? Las técnicas son las mismas. Es un hecho que hoy, la captación de fondos es una profesión llamada fundraising. De igual modo que al lado de los pacientes hay médicos, en mi departamento me he rodeado de profesionales del fundraising. Tenemos la obligación de ser lo más eficaces y profesionales posible. Ha mencionado el término fundraising. La búsqueda de fondos es clave para el éxito. Tiene que ser lo más eficaz posible. El objetivo es fidelizar y motivar a 240.000 donantes particulares regulares. Hemos comprobado que lo de la imagen del mes también ha sido un éxito. Han sido unánimes. Esta imagen, sobre todo, les ha gustado mucho. Gracias a los donantes particulares, Médicos Sin Frontera Suiza consigue el 92% de su presupuesto, pero siempre se necesita más dinero. Las emergencias humanitarias se multiplican, el departamento está bajo presión. Cada vez hay más necesidades operacionales, de modo que nuestros objetivos fundraising son elevados. Hay otras ONGs que también hacen captación de fondos, que se profesionalizan y la generosidad del donante no es expansible. Cuando varias ONG ansían el mismo trozo del pastel, las donaciones particulares se llama competencia. Y es feroz. Ah, sí, aquí está bien. Todos se vigilan para intentar copiar lo que funciona. Imágenes y eslóganes impactantes. Unos métodos que Christophe Beck, director de una agencia independiente, conoce muy bien. Hay que conseguir que vean lo que hay dentro del sobre. Es lo que llamamos un gancho. Hay que traspasar la barrera de los dos segundos que hay entre que te tiran a la papelera y él... Parece interesante. Ha despertado mi curiosidad. Voy a ver lo que hay dentro. Como este sobre, por ejemplo, queríamos comunicar, mediante la imagen de un niño, que queremos darle un pasaporte para su educación. La idea es conseguirlo a través de un sobre. ¿De dónde sacan las direcciones? Hay intermediarios que comercian con direcciones. ¿Y son caras esas direcciones? No se compran, se alquilan. Se paga un alquiler, que no es caro, precisamente por ser un alquiler. Hay que alquilarlas cada vez que se utilizan. El precio por dirección oscila entre 35 y 45 céntimos. Es como una inversión. Es una inversión. Cuando una persona hace una donación, la dirección va a una base de datos. De ese modo, la asociación puede volverlas a solicitar. Cada envío cuesta alrededor de un euro cincuenta, dos tercios para los gastos de correos e impresión y un tercio para la agencia. ¿Pero sabemos cuánto produce? En marketing y en correo invertimos más o menos un euro y recibimos entre dos y cuatro. ¿Cómo es el perfil del donante suizo? Mujer, mayor de 65 años. En Suiza, el 70% hace donaciones a una asociación humanitaria, a una ONG o a una fundación. Los suizos son los campeones de la generosidad. Entonces, son un objetivo muy deseado. Son un objetivo muy deseado, sí. Otro récord de los suizos es que donan a cuatro o cinco asociaciones al año, frente a otros países que lo hacen a una, dos o tres, de modo que el importe medio de las ayudas anuales asciende a unos 300 euros en la Suiza francesa y algo más de 400 en la Suiza alemana. Son donaciones importantes. Voy a Médicos del Mundo. Vale. Médicos Sin Fronteras es el campeón de la recaudación de fondos, envidiado por toda la galaxia humanitaria. ¿Vamos, Morgan? En su caso, la tasa de retorno es increíblemente elevada. Voy a explicarte nuestra campaña de prospección en Médicos Sin Fronteras. Por cada euro que invierten en una campaña, reciben nueve. Es el premio gordo. Este tipo de mensaje no tiene rival. Utiliza todos los clásicos del mailing. La imagen del niño, la acción de los médicos, el logo de Médicos Sin Fronteras... Nadie ha conseguido destronar a esta campaña de marketing directo. Esta también es la típica foto que funciona muy bien con la mirada del niño y que no falte la medida de desnutrición. En este contexto de competencia encarnizada, los comportamientos recuerdan a los negocios. La filial suiza de la ONG inglesa Save the Children ha utilizado la misma estrategia. El folleto que envió la primavera pasada a los donantes recaudó 130.000 euros. Médicos Sin Fronteras ha enviado un folleto similar. ¿Utilizan todos los mismos métodos? No es una cuestión de métodos, sino de lo que se usa sobre el terreno. Esta pulsera es una herramienta que se utiliza in situ para medir si un niño sufre o no desnutrición. La conquista del mercado suizo ha sido un acierto para Save the Children. Diez años en Suiza y ya cuenta con 44 trabajadores. El año pasado el presupuesto ascendió a más de 19 millones. Las donaciones privadas que aumentaron un 6% representan el 30% del presupuesto. El resto procede de instituciones. Suiza es un país muy solidario. Save the Children en Suiza. Se fundó en 2006 como una ONG independiente y hemos empezado a elaborar una buena base de donantes que seguro se puede ampliar. El dinero se dona para que lo utilicen sobre el terreno, en los lugares donde se ha producido una desgracia. Nos dirigimos a Haití. Tras el terremoto de 2010, los suizos se han movilizado por este país. En la región de Leogán, Tierra de Hombres ha llevado a cabo un proyecto con dinero de la Cadena de Felicidad. Estamos a solo dos horas de Puerto Príncipe, pero es como otro mundo. En lo alto de la colina, miles de personas viven en casas dispersas por la naturaleza. El terremoto destruyó la red de abastecimiento de agua. Es una comunidad que vive sobre todo de la agricultura y alguna actividad de mototaxis. Hay un centro de salud, hay electricidad. Lo que le faltaba a la comunidad era el agua. Jean-Philippe Krekker, de Tierra de Hombres, ha supervisado la reparación de la instalación de bombeo de agua. El logo de la Cadena de Felicidad está bien visible, ya que ha proporcionado los fondos necesarios, un millón de euros. Para conseguir llevar el agua al depósito, se han necesitado cinco años. La factura se ha encarecido durante el proceso, puesto que el manantial se agotó repentinamente y hubo que perforar hasta 70 metros para encontrar agua. ¿El agua llega con normalidad a todas las casetas? ¿Hay quejas de la población? ¿El agua es limpia, de buena calidad? Sin problemas. Bien. Hoy todo funciona. El agua se inyecta a través de unas tuberías a seis puntos de distribución a los que acuden dos mil familias para abastecerse. Todo un milagro, porque antes había que caminar dos horas hasta el punto de agua. Los niños se encargaban de la tarea y eso afectaba a su escolaridad. Por eso intervino Tierra de Hombres. Estamos muy contentos de que llegue el agua. Felicitamos a todos los que han trabajado en la red, porque antes la falta de agua provocaba muchos problemas. El agua es vida. Sin agua no se puede hacer nada. Compro tres cubos por diez céntimos. ¿Y le parece caro? No es muy caro. En otros sitios cuesta quince céntimos. Los habitantes pagan unos céntimos por cada cubo, para financiar el mantenimiento de la red y asegurar la durabilidad del proyecto. La gestión del agua se realiza como un negocio social. Creo que se están haciendo los cálculos con la comunidad sobre los ingresos de la venta de agua, porque ya es oficial. En Haití hay que pagar para mantener el sistema. Con lo que aportan las familias, la red de agua podrá mantenerse en el futuro. Dano es un ejemplo del éxito de la ayuda humanitaria. Pero también hay fracasos. A veces puede dejar recuerdos amargos en países a los que llega masivamente tras una catástrofe, como sucedió en Haití. El 12 de enero de 2010, un seísmo de magnitud siete sacudió Haití. Doscientos treinta mil muertos, más de un millón de personas sin hogar. Ante el caos se decretó el estado de emergencia durante un mes. El palacio presidencial en ruinas se convirtió en el símbolo del país mártir. En aquel momento, Jean-Max Vellerit era el primer ministro y manejó la crisis como pudo. Intentamos rescatar a una multitud que está bajo los escombros. Escuchan sus voces. El presidente Preval apeló a la ayuda internacional. Las necesidades eran inmensas, la emoción planetaria. Los daños se estimaron en ocho mil millones de dólares. Se solucionó lo más urgente. Miles, digo bien, miles de ONGs llegaron. Antes del terremoto, había alrededor de 400 ONGs registradas en Haití. El ministerio conocía sus planes, tenía los papeles en regla, sabíamos lo que hacían, dónde estaban, su campo de actividad. Y de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana no, pero en 15 días había unas 10.000. Yo no sabía si venían para mucho tiempo, para tres días. No sabía lo que hacían, ni a dónde iban. No había ninguna coordinación. Era un circo humanitario. Todo el mundo quería estar. Estados Unidos tomó el poder del aeropuerto y decidía quién desembarcaba. Travolta desembarcó antes que los médicos cubanos. Fue así. Creo que fue por la falta de gobierno. Había todo tipo de ONGs. Gente que repartía camisetas naranjas, gente que daba masajes relajantes. Había de todo. ONGs americanas y, sobre todo, neoevangélicas. Los medios de comunicación también acudieron con un séquito de famosos. Para las ONGs, llegaba como caído del cielo. Era la oportunidad de hacerse visibles y captar parte de las sumas de dinero colosales destinadas a la isla. Es una invasión de donaciones. 100 millones de Estados Unidos, 200 de la ONU, 500 millones prometidos por la Unión Europea. Las donaciones llueven por todas partes. Estuvimos meses y meses importando botellas de agua. Tuvimos contenedores y contenedores de botellas de plástico flotando en nuestras costas durante meses y meses. Y en Haití había empresas que vendían agua. Gente que hacía filtraciones de agua y que estaban a punto de quebrar, porque tenían un negocio de venta de botellas de agua y las botellas llegaban de Maryland, de Turquía, de todas partes. Así que el tipo que había invertido en un sistema de ozonización o de venta de agua estaba con la soga al cuello. El país se convirtió en la república de las ONGs, que sustituyeron al Estado, decidiendo todo. Las personas desplazadas se alojaron en vastas extensiones de tiendas de campaña en la periferia de Puerto Príncipe. En muchas ocasiones pasaban por alto lo que decían las autoridades haitianas. A veces ni siquiera las consultaban. Muy pronto empezó a planear la sospecha de corrupción sobre el gobierno debilitado. Una parte ínfima de la ayuda pasó por las manos del gobierno o del Estado haitiano. Se suele hablar de menos del 10%, pero al final el corrupto es el ministro haitiano, el primer ministro haitiano, el presidente, porque son el objetivo. Se considera que estos países son repúblicas bananeras, que todos somos unos ladrones. Yo ni siquiera vi el dinero, ni siquiera supe lo que hacían con él. Pero soy el ladrón. Nadie conoce a la persona al director de cooperación de tal o cual ONG, al responsable o al servicio de compras de alguna agencia. Pero a mí todo el mundo me conoce. Salí en televisión, tuve que hacer de relaciones públicas y decir, Haití os da las gracias, Haití necesita tal o cual cosa. Voy a ser muy claro, es de bien nacido ser agradecidos. No habríamos podido superar todo esto sin ayuda, pero se derrochó demasiado. Hoy los haitianos siguen pagando el precio de tanto derroche. Estas cabañas prefabricadas, hechas con ligeros paneles de madera, constituyen un buen ejemplo. Las organizaciones internacionales montaron en serie miles de refugios provisionales de este tipo para sustituir a las tiendas de campaña. El coste por unidad fue de entre 2.000 a 4.700 euros, según el modelo. Se hicieron algunos contratos muy jugosos, que salieron muy caros. Se trataba de materiales extremadamente frágiles, que no han resistido al clima que tenemos en Haití. Sin embargo, la compañía que los proporcionó y que construyó los refugios hizo un negocio redondo, con una rentabilidad increíble. Hubo muchos escándalos, muchos, muchos escándalos. En principio, estas casitas provisionales solo iban a durar entre dos y tres años, mientras las reconstruían con ladrillos. Pero aquí nadie dispone de los medios necesarios, ni los ciudadanos ni el gobierno. Y hoy se caen a pedazos. Esto dura desde hace mucho tiempo. Desde hace siete años, la gente sigue viviendo en las cabañas provisionales. No está bien. Si alguien viene con una pinza y la desliza por debajo del panel, puede entrar fácilmente en la cabaña, coger lo que quiera y marcharse. Carmen Pierre está atrapada en esta cabaña provisional. Su casa del centro de Puerto Príncipe se derrumbó durante el terremoto. Como no tiene nada mejor, comparte estos 16 metros cuadrados con cinco personas de su familia. Sus hijos, que viven en la ciudad, le mandan cada mes algo de dinero. Estuvimos dos años viviendo en una tienda y luego nos dieron la cabaña. Está fatal. Y las letrinas no están en muy buen estado. Si vas, pillas infecciones. He empezado a cavar una fosa, pero cuesta dinero y no puedo terminarla. El campo de coral Canaán, donde vive Carmen Pierre, es una inmensa ciudad hecha a bolas insalubres. Inicialmente ideada para acoger de forma provisional a 10.000 personas, hoy viven 250.000 de forma permanente, en una extrema pobreza, alejados de todo, sin transporte público, sin trabajo. El único edificio que está terminado es la iglesia, recién construida. La población se siente abandonada, vive de la caridad. El padre Isaía, misionero italiano, es testigo de la miseria de esta comunidad. Él señala con el dedo acusador a las organizaciones internacionales. Después de uno o dos años y medio, cuando cesaron las condiciones de emergencia, las ONG se marcharon. Wall Vision, Oxfam, OIM trabajaron durante la emergencia. Después se marcharon. Dejaron Campo Coral en manos de las autoridades locales de Croix de Bouquet. Las autoridades no han hecho prácticamente nada. El primer responsable, quizá, fuese el gobierno, es decir, yo mismo. La situación se evaluó muy mal. Se produjo un reflejo humanitario normal. Muchas personas han perdido sus casas, están en la calle, hagámosles casas. Pero no queríamos construirlas ahí, fue algo impuesto. ¿Por quién? Por algunos socios que habían decidido que era el mejor sitio, aunque ese no era el proyecto del Estado. Al fin y al cabo, no teníamos financiación, carecíamos de medios. Así que cedimos. No debimos haberlo hecho. Había muchas presiones. Era difícil. Pero creo que, de entrada, el gobierno se mostró muy débil con respecto a dichas presiones y no implicó a la población, para que interviniese en el debate, introduciendo así más elementos. El gobierno se quedó solo frente a los financiadores, que impusieron su agenda, pero también frente a la población. Las cabañas provisionales son la cicatriz de los excesos del negocio humanitario. Las ONGs vieron la oportunidad de exhibir resultados rápidos, que justificasen la utilización de fondos. Pero la economía local apenas se benefició. Un ejemplo de ello es que se importaron los materiales utilizados en la construcción de dichas cabañas. A menudo, la ayuda está asociada a un conjunto de condicionalidades. Aunque Toyota sea mejor, hay que comprar Peugeot, porque el dinero viene de Francia. Condicionalidades que suelen provocar un retorno considerable del flujo financiero hacia los países donantes. En Haití, los países donantes obtuvieron unos beneficios astronómicos. En concreto, para que funcionen organizaciones caritativas en las que el salario de un directivo puede ascender a más de 130.000 euros al año, con unos gastos de funcionamiento que oscilan entre el 8,5 y el 15%. Es decir, las catástrofes sirven para alimentar a la bestia. Durante unas semanas, se creó una ilusión con muchas donaciones. Pero luego, meses después, la gente fue abandonada, sencillamente porque Haití ya no estaba de moda, ya no era el foco de atención. La prensa se dirigió a otra catástrofe en Filipinas o en otro país. La estrategia de pasar de un desastre a otro sin tener nada en cuenta es como una maquinaria que adquiere autonomía y se separa de las poblaciones afectadas por la hecatombe. Creo que es un problema grave. Frente a la industria de la ayuda humanitaria de emergencia, que funciona a pleno rendimiento, con consecuencias a veces muy negativas, ¿qué hay que hacer para reconstruir, sobre todo en casos de destrucción masiva como Haití? Dejamos las chabolas de Puerto Príncipe para dirigirnos al interior. Esta región está muy cerca del epicentro del seísmo de 2010. Todas las viviendas se derrumbaron. Caritasuiza trabajó aquí siguiendo otro método. Desde el principio reconstruyó sólidamente, sin pasar por la fase de viviendas provisionales, siguiendo una estrategia de ayuda al desarrollo y no de ayuda de emergencia. Querida prima, tienes que disculparme. No creas que me he olvidado. Luego pasaré a verte. Querida prima, pasa buena tarde. Discúlpeme. ¿Qué es lo que le gusta de su casa? Estoy muy contento porque está hecha con ladrillos. Hubo un huracán. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tuvimos muchos problemas. Cuando el viento sopló, la Uralita se movió de arriba a abajo. Comprendimos entonces que si la casa no se hubiese construido sólidamente, habría arrancado las chapas de Uralita y se las habría llevado. Resistente, sí, pero ¿a qué precio? Se reconstruyeron las carreteras de acceso y 540 casas. El coste de este proyecto modelo ascendió a más de 10 millones y medio de euros. La cadena de felicidad contribuyó con 7 millones. Fue uno de los mayores proyectos que financió en Haití. De la donación que hacemos, ¿cuánto va a parar a las personas de la zona afectada? ¿Quién lo decide? Para entender cómo se toman las decisiones después de percibir los fondos recaudados y el camino que sigue el dinero, hablamos con Jean-Marie Char y sus youtubers de la colecta contra el hambre de 2017. La cadena de felicidad da trabajo a más de 20 personas. Tony Bourgenet, ex miembro del Comité Internacional de Cruz Roja y exdirector de Sistemas de Información, dirige esta pequeña organización. El presupuesto anual varía según las colectas. Cada año unos 54 millones de euros entran en sus cajas. Es necesario recaudar fondos para que la organización funcione. Los gastos son importantes. 87.000 euros anuales por el alquiler de estas oficinas de 300 metros cuadrados y cerca de 1.700.000 euros para pagar los salarios. En su caso, señor Bourgenet, ¿a cuánto asciende su salario? Es un salario comparable con el del primer tercio de ONG suizas. Es una decisión del Consejo de Fundación. Puedo proporcionarles la cifra de la Dirección General, en torno a los 520.000 euros para cuatro personas. ¿Puede ser más claro con respecto a su salario? Pero si le acabo de responder. ¿Qué salario tiene? No puedo. Le he dicho que es una decisión del Consejo de Fundación. En 2013, el director de la cadena de felicidad fue mucho más locuaz. En un semanario alemán hablaba de casi 165.000 euros al año. Recordemos que se trata de un equipo de 20 personas y un presupuesto de casi 54 millones. A modo de comparación, en el caso de un salario ligeramente inferior, el director de Médicos sin Frontera Suiza dirige a más de 6.000 personas en la sede y sobre el terreno y administra un presupuesto mucho más importante. La cadena de felicidad cubre gastos con los intereses de las inversiones. De forma excepcional, si lo necesita, puede coger un máximo del 5% del dinero de las colectas. Sin embargo, sorprenden los sueldos de la dirección y más aún tratándose de una organización que no actúa sobre el terreno, sino que reparte el dinero entre las ONGs colaboradoras. No nos contentamos con ser una plataforma de dinero, un cajero automático al que vas a sacar dinero. Por supuesto que no. Tenemos una amplia experiencia. Trabajamos con 25 socios diferentes y conocemos sus proyectos. En el departamento de proyectos estudian la información y luego la discutimos con los socios. En la recaudación contra el hambre de 2017, la primera reunión en Berna para evaluar los proyectos no se produjo hasta cinco semanas después. Sin embargo, el día de la colecta, la situación se presentó como muy urgente. Hay casi 114 millones de euros para repartir. Una preciosa oportunidad. ¿Siempre es como un examen? Eso es exactamente. Te preparas, tienes algo de miedo, porque sabes que vas a entrar en una sala con un montón de personas que te van a hacer muchas preguntas. Personas altamente cualificadas. Las preguntas son muy precisas. Buenos días a todos. En este pequeño mundo todos se conocen. Una proximidad que a veces puede llevar a los representantes de las ONGs a los dos lados de la mesa. Un día son evaluadores y otro evaluados. Seis organizaciones han presentado una solicitud de financiación. Todos han leído con detalle el documento, así que solo un pequeño recordatorio, por si procede alguna actualización durante unos minutos antes de pasar a las preguntas. Gracias. Vengo a presentaros un proyecto en Uganda, en el campo de refugiados de BDVD. Cada ONG dispone de cinco minutos para convencer con su speed dating o cita rápida humanitaria, aunque los organizadores son suizos y utiliza el inglés. Una cuestión de jerga. Todos los fogones estarán equipados con hornos. Los empleados estarán especialmente pagados y formados para distribuirlos entre los refugiados. Aumentar el acceso a la comida para familias vulnerables gracias a transferencias de dinero sin condiciones. Hay siete centros de salud y cinco clínicas móviles de fácil acceso, y vamos a apoyarnos en ellos para realizar las consultas médicas. En estos momentos solo hay una ONG trabajando en esta zona del distrito de Badad. Se trata de nuestro socio Somalí Ed. Está aquí y aquí. Nos coordinaremos con otros proyectos de nutrición y acceso a la comida de Save the Children y, por supuesto, con otras ONGs para reducir el riesgo de fallecimiento durante el transporte. Las ONGs tienen que estar acreditadas para optar al jugoso parcel. Se ha rechazado un proyecto por votación. Los cinco que quedan han sido aceptados. Han estado varias horas discutiendo. 15 personas se han desplazado, pero la decisión está en manos del director. Él tiene la última palabra. Es un comité consultivo. La decisión la tomamos al final de la jornada el presidente de la comisión y yo mismo. Pero ellos aportan un saber y unos puntos de vista que no son de gran utilidad en la reflexión y en la apreciación de los proyectos. En este procedimiento pautado como una partitura, hay una nota discordante. Médicos sin frontera suiza no participa. Pese a ser socios oficiales de la cadena de felicidad, los doctores franceses no se han unido a la colecta contra el hambre. Queremos tener cuidado con las palabras que utilizamos. Para nosotros, en la relación de confianza establecida con el público, es fundamental utilizar palabras. Palabras que se correspondan con los índices que recaban nuestros equipos sobre el terreno. ¿Crisis nutricional grave? Sí, por supuesto. Concretamente en las zonas afectadas por conflictos, como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la política y no solo por el clima. Pero en estos momentos, en los lugares en los que trabajamos, no observamos una situación de hambruna generalizada. Entonces, la colecta de la pasada primavera era falsa. Para la cadena de felicidad es sacar punta a las palabras. Si los representantes de Naciones Unidas regresan del lugar y hablan de la mayor catástrofe de los últimos 45 años, evidentemente nosotros empezamos a actuar, porque se lo debemos a quienes están en la miseria. Debemos intentar darles nuestra ayuda. Médicos sin frontera suiza puede permitirse cabalgar en solitario. La cadena de felicidad financia menos del 1% de su presupuesto. El 92% de sus fondos proviene de donantes privados, lo que confiere mucha libertad a la organización. Pero las pequeñas ONGs no pueden ser tan quisquillosas. Médicos del mundo suiza depende de los fondos de grandes instituciones para cerrar su presupuesto. En Haití han terminado un proyecto financiado por la cadena de felicidad. Hemos cambiado la uralita y después el techo. El contrachapado se había hundido por culpa del agua y empezaba a pudrirse. Hemos restablecido el agua. Sin agua no se puede funcionar. ¿Lo ven? Ya hay agua. El problema es que cuando este proyecto se termine, habrá que buscar dinero en otro lugar. Médicos del mundo quiere proseguir su actividad en Haití, pero el futuro es bastante incierto, porque en Suiza el clima político es desfavorable. El Consejo Federal ha destinado 130 millones menos para el desarrollo, pero no para la ayuda humanitaria, porque la emergencia tiene más glamour. Las ONGs pequeñas, como la nuestra, están en riesgo si no se desarrolla otra forma de ayuda financiera, concretamente los donantes particulares. El objetivo es escapar de la financiación dirigida, es decir, recibir fondos solo para proyectos precisos de duración limitada. El dinero solo puede ser empleado para eso. Está claro que os dirigís a vuestros donantes, que ahora os conocen algo más, ya que no es una misión sencilla, es un tanto desconocida. La supervivencia de médicos del mundo depende de la ayuda particular. Acaban de lanzar una nueva campaña para atraer a este tipo de donante. La donación que haga será para médicos del mundo, no para un proyecto dirigido. Cuando se trata de una fundación o de la cadena de felicidad, la donación va a un proyecto dirigido. Y así nosotros podremos mantener algo de libertad, gracias a los donantes privados. Libertad para ir a donde queramos. Es más, ese es nuestro lema, ir a donde no van los demás. Y, sobre todo, que quienes financian no elijan a las víctimas, que es lo que actualmente está pasando en algunos lugares del mundo. Ni siquiera el Comité Internacional de Cruz Roja escapa a la tendencia de la financiación dirigida. Su presupuesto descansa principalmente sobre el dinero de los estados y dos tercios de los fondos se destinan a situaciones precisas. Su director, Yves Dacor, lucha por conseguir fondos de libre empleo. ¿Quién le da fondos no dirigidos? Hay varios países que donan. Estados Unidos, Inglaterra, Suiza son importantes en este sentido. Actualmente, Alemania también desempeña un papel muy importante. Esos son los grandes donantes. A veces, también los países nórdicos. Es más complicado con los países de Asia, Oceanía y los del Golfo. Recientemente, dos países del Golfo se han unido a la lista de donantes, pero a ellos les gusta dirigir un poco más. ¿Qué proporción de la financiación del Comité Internacional de Cruz Roja no está dirigida? Más o menos entre un 28 y un 35% del presupuesto del Comité Internacional de Cruz Roja lo gestionamos con total libertad. Y es importante para poder invertir en acción humanitaria en países que no le interesan a nadie, en situaciones que todavía nadie ha visto aparecer. Actualmente, yo podría, el Comité Internacional de Cruz Roja podría conseguir muchos fondos para Siria, para la cuestión migratoria, por ejemplo, a nivel de Oriente Medio. Sin embargo, no hay ningún interés en Afganistán, ni en el Congo, ni en Centroáfrica. Tampoco interesa en temas nuevos como Ucrania. Nadie está interesado en financiarla. Nosotros debemos tener la capacidad para poder mantener nuestro compromiso en países como estos. Yves Dacor recorre el planeta en busca de financiación para el Comité Internacional de Cruz Roja. Hoy vuela a Múnich para entrevistarse con el gigante de los seguros, Múnich Rey. El mercado humanitario se encuentra con el de los negocios. Voy a Múnich para entrevistarme con Múnich Rey, líder del sector, para hablar con ellos del futuro. Acaban de tomar la decisión de acompañarnos en un nuevo proyecto, que para nosotros es muy importante. Es una inversión innovadora. Es la primera vez que abordan el terreno de los conflictos. Hoy es mucho más complicado invertir en este tipo de terreno tan inestable política, social, humanamente. Múnich Rey es el asegurador de los aseguradores. Con el Comité Internacional de Cruz Roja quiere elaborar un complejo instrumento financiero que permita a los estados seguir financiando programas humanitarios sin correr riesgos. Simplificando, adelanta el dinero y los estados se lo devuelven al asegurador cuando el Comité Internacional de Cruz Roja alcance los objetivos marcados. La institución se aventura en un terreno desconocido. Es difícil encontrar nuevas soluciones. Estamos acostumbrados a que nos financien los estados, a las relaciones claras. Ahora tenemos que salir de nuestra zona de confort y buscar una nueva forma de concebir la ayuda humanitaria. Una nueva manera de pensar en las inversiones, en situaciones de crisis. Es complicado para ellos y para nosotros. Michael Menjar es economista jefe de Múnich Rey, la aseguradora... Nada es gratis. Para Múnich Rey es la ocasión de asociarse a la imagen inmaculada de Cruz Roja, ya que el asegurador cuida mucho su programa de responsabilidad social, que se preocupa de la ética de los valores, como proclama ostensiblemente la página de inicio de su web. En primer lugar, creo que hay un gran potencial en el desarrollo de la cooperación entre el sector público y el privado. En concreto, entre el sector público y Múnich Rey. El fin es dar respuesta a los retos y tendencias que vemos en todo el mundo. Creo que es un elemento humanitario y también de negocio. Ellos quieren recuperar su inversión y eso me interesa, porque creo que a medio plazo hay que tener más actores así, interesados en invertir en entornos extremadamente difíciles. Buenos días, es un placer verle. Gracias por venir. He oído hablar mucho de usted. Espero mucho de nuestra conversación. El mundo de la ayuda humanitaria de emergencia sometido a las leyes de la competencia, obligado a hacer buenas migas con el mundo de los negocios. Algunos están en contra, quieren terminar con el negocio de la caridad y repensar la ayuda humanitaria. Estaba hablando con un voluntario de Somalia que acababa de ver a una niña de seis años morir deshidratada después de caminar con su madre 150 kilómetros en busca de agua. Antes de la cadena de felicidad, Jerome Yar, una superestrella de Internet, ya había hablado de la situación en Somalia. El 15 de marzo lanzó una petición de ayuda. ¿Por qué no buscamos un avión, lo llenamos de comida y de agua y lo enviamos a Somalia? En 48 horas, este joven de Saboya, de 26 años, se hizo famoso en las redes sociales en Estados Unidos. Recaudó más de dos millones de dólares. Su llamada tuvo mucho éxito entre los jóvenes. Tarkis Airlines respondió a la llamada poniendo a su disposición un avión para llevar la ayuda a Somalia. Ahí está el camión con 10.000 litros de agua. Jerome Yar publicó un diario en las redes mostrando la distribución de víveres a los somalíes. Ya está aquí. Adiós. Hemos intentado contactar con él. Su respuesta por e-mail es muy activista. Intentamos repensar la ayuda humanitaria, crear un modelo sin intermediarios en el que la donación vaya directamente a la persona que tiene hambre. Es posible y lo vamos a demostrar. Nuestra estrella suiza, el gran 300.000 seguidores, famoso por sus apariciones un tanto peculiares y humorísticas. No quiso hablar para nuestro reportaje. Colgó un vídeo de su visita a Somalilandia contando las hazañas humanitarias de su amigo youtuber. Pero Jerome no es el único que rechaza el negocio humanitario. En algún lugar de ballet, en un refugio nuclear, unas voluntarias están muy atareadas. Estamos limpiando las velas que nos han traído algunas personas para reciclarlas y hacer más velas. Durante todo el año elaboran coronas de adviento y decoraciones navideñas para venderlas. Los gastos se reducen a lo estrictamente necesario. La comuna pone a su disposición el refugio de forma gratuita y paga la luz. Muchas decoraciones se realizan con material reciclado. Todo lo hacemos como voluntarias. Hasta nuestra cena anual la pagamos de nuestro bolsillo. Con eso se lo digo todo. Y el boca a boca funciona. El año pasado recaudaron casi 50.000 euros que entregaron a asociaciones de caridad suizas y extranjeras. Lo primero en lo que nos fijamos al mirar las cuentas de una asociación es en los gastos de funcionamiento. Si esos gastos son elevados, significa que a nosotras no nos motiva mucho. Ellas también quieren evitar los intermediarios entre el donante y el beneficiario sobre el terreno. Si el dinero se pierde en el camino, como en una tubería perforada, las personas que lo necesitan no podrán beneficiarse de él. Nosotras queremos que se beneficien el máximo posible de personas para satisfacer sus necesidades vitales. A veces donan dinero para las colectas de la cadena de felicidad. Los 520.000 euros de sueldo anual de los cuatro miembros de la dirección les escandaliza. Me desagrada. Me desagrada. Los gastos de funcionamiento vale, porque si tienen que viajar al extranjero, hacer desplazamientos importantes, comprendo que cuestan dinero. Pero por dirigir, no puedo aceptarlo. No, no se debe utilizar la pobreza para enriquecerse. Para mí es eso, es el negocio de la pobreza en el mundo. Han seguido atentamente las aventuras de Jérôme Yard en las redes sociales. Tengo mucha confianza depositada en la juventud, que es espontánea, y llega al objetivo que se ha marcado. Me gusta cómo utiliza sus conocimientos y las nuevas tecnologías. Me parece fantástico. ¿No les molesta que no haya mucha vigilancia de la forma en que se utilizan los fondos? No, porque nos gusta la espontaneidad del chico, y su gesto nos hace sentir que va a llegar hasta el objetivo. Es cierto que cuando alguno engaña, te sientes muy decepcionada, pero me parece fantástico lo que hacen. ¿Qué hemos metido? Un saco de harina, un saco de arroz, uno de azúcar y uno de trigo. Ironías del destino. Jérôme Yard tuvo que recurrir a una organización humanitaria tradicional, Comité americano de refugiados, para distribuir los víveres. Nos hemos puesto en contacto con ellos. Afirman que repartieron más de mil toneladas de comida. 80.000 personas se beneficiaron. En cuatro meses se gastaron 1,9 millones de dólares. Casi la totalidad de lo recaudado. Sí, hoy existe un malestar en torno a la ayuda humanitaria. El esfuerzo del grupo de voluntarias suizas y de Jérôme Yard puede parecer anecdótico, pero pone el dedo en la llaga. Las víctimas necesitan dinero, la gente está dispuesta a darlo, pero las alarmas han sonado. Demasiados abusos están a punto de acabar con la solidaridad. Da la sensación de que los actores internacionales vienen con sus agendas, sus objetivos, a dictar lo que hay que hacer, sin tener en cuenta los mecanismos internos, sin tener en cuenta ni la cultura ni la historia del país. Lo terrible de los sistemas es que, en un momento dado, se pierde el control. Y ya no se sabe para qué se había creado. Ya sea un partido político o una asociación, al final funciona por sí mismo. Es decir, ir a ayudar a las víctimas de nuestro mundo se convierte en algo secundario, por detrás del propio funcionamiento. La auténtica solución es la inversión que permita la creación de riqueza a través de la producción. No hay otra vía. La cooperación, la ayuda humanitaria, todo eso, no son más que paliativos a corto plazo. Gracias. Gracias. Gracias.